Es que nada paseros de empezar el video que yo se que les va a gustar Muchisimo porque es que quedo hermoso Quería decirles por favor de que si me puede pasar por mi canal De Twitch que voy a estar haciendo streams casi que a diario Si no puedo un dia pues basicamente porque Estare ocupado o porque tambien estoy haciendo un video Para Youtube pero tambien es que Youtube ultimamente Va demasiado demasiado mal entonces pues tambien Quisiera hacer como mas contenido en el canal de Twitch Ya que tambien me la paso muy bien interactuando con ustedes En ese canal tienen el canal abajo en la descripcion Y ahora si sin mas que decir pasense tambien por mis Redes sociales que las tienen tambien alla Twitter, Facebook, Instagram y todas las Que quieran pasarse asi que sin mas ahora si Y vamos a empezar con el video vamos allá hombre Muy buenas parceros y parceras bienvenidos al canal chicos Bienvenidos a todos de vuelta a un nuevo video Y estamos otra vez en Dragon Ball Z Budokai de Kaichi 3 Esto que practicamente lo quiero volver a una serie del canal Porque es un juego de mi infancia un juego que me gusta Muchisimo asi que parceros vamos a seguir Con la historia del dragón de Dragon Ball Z Que es muy muy emocionante asi que Sin mas parceros comencemos Vale parceros una cosa antes que nada es que voy a subirle a la dificultad Al juego porque en el anterior capitulo Un juego de dificultad normal entonces vamos a colocarlo en dificultad Difícil y seguimos con la saga Saiyajin Que es la que quedamos en el capitulo pasado Ya matamos a lo que viene siendo Radix Que es el primer Saiyajin en llegar a la tierra Ahora sigue la llegada de Nappa Vamos a ver que pasa en este capitulo porque Ahí esta El momento de la muerte de sus amigos se acerca Mientras luchan por su vida Vale pues entonces como ya saben los que saben la historia de Dragon Ball Z Primero pelean Piccolo Yamcha También pelea Tenshinhan Chaos Y Y Gohan Bueno Gohan Gohan directamente se esconde Gohan es muy gallina Listo entonces parceros Primero es Tenshinhan Vale Ahora entonces es cuando Nappa Osea Nappa Le corta el brazo a Tenshinhan Si no estoy mal Y me acuerdo perfectamente Así que vamos a ver Como nos dependemos de este hombre Porque es que Nappa es super fuerte a comparación de Yamcha Yamcha No perdón Tenshinhan Tenshinhan Es que ya estoy confundido con un hombre Tenshinhan es muy débil la comparación de Nappa Hay que decirlo Entonces vamos a tirarle El Tau Pai Pai No 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 Tau Pai Pai no es el No me acuerdo como se llaman algunos ataques Osea estoy bastante desentrenado Lo que viene siendo esta saga Vale El momento No 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 Mierda 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 Corre Yamcha Corre Tenshinhan Corre que no te mueras aún No te mueras Vamos parate A ver Mod historia Mod historia Mod historia Ahí está Sale Tenshinhan del combate Llega Chaos Vale Vamos a pegarle fuerte Ahí está Nappa Es que Nappa es un gorila gigantísimo Aquí de la vida Que no se muere con nada Ay Dios mío bendito A ver a ver a ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Vamos a pegarle fuerte Vamos a hacer una habilidad Ya está Vaya que tenemos el gote Puedes recargar Una roca La estaba Dios Dios Vaya rocazo Mira Pío 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 Jaja Ay Dios mío que viene Que viene Que viene Espérate Espérate Vamos a pegarle fuerte Vamos a quitarlo de encima Y mor historia Vale ¡Dios! Este es el momento Cuando Ahí se suicida Chaos Es el momento El que se suicida Chaos Dios Esto es muy ¡Purecito! Y lo peor es que Chaos no le hace un carajo Nappa con ese ataque Es imposible Ni siquiera No No Me va a matar Me va a matar Estoy muerto No puede ser No puede ser Aquí ya ha ponido Chavos Quita el Shinhan Dime que si Y acuérdense que Y acuérdense que Veketa está por ahí En una roca Sentado viendo Toda la acción ¿Saben? Ahora llega Gohan Gohan Vamos Vamos Gojita Tú puedes Eres un gallina En esta época Pero tú puedes Es verdad Es verdad Y así ya no podrían Hacer nada Y que al final Igualmente Picoro muere Y Oh Oh no 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 Esperate 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 Vamos Gojita Tú puedes Pase Y vamos Ataque Ay Dios mío No Mierda Vale 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 Si no se acuerda Picoro muere En esta parte De la historia Esperate Vamos Vamos a pegarle aquí Oh No puede No puede ¿Dónde está? Le pegamos Fuerte No Otra vez No Pero me está haciendo La misma Todo el maldito Todo el rato Pero Vale Vamos Maseco Y ahora si Con quita el momento Atacar Tú puedes ser un enano fuerte Enano fuerte Usted sabe que cuando Coja se enoja No hay nadie En la tierra Que le pueda Ganar Espera Es que siempre me está Haciendo el pilota Que Coja Corre Bien Bien No saco No saco Vale Vale No hay problema No hay problema Ahora el momento Oh shit Oh shit El momento de la habilidad Que no se nos imala aquí Nada Va a dejar una habilidad Super potente Ah y aquí es cuando Picoro muere Porque Picoro se atraviesa en la habilidad Me acuerdo perfectamente Huele Picoro está reventadísimo O sea Está en modo muerte ya Que no va a aguantar Ni siquiera un golpe Ya está Picoro Die Oh damn Death Se pone interesante la historia Señor Picoro Por qué Picoro La verdadera vergüenza No puede ser Vale Vale Ahí se va a tragar un poquito Ya saben que el emulador El emulador a veces como que falla Y vale Gojita Tú puedes Vale Gojita No mierda Uy la madre La madre La madre La madre Ahí yo veo No mierda No Es que el gordo de Napa O sea que Napa es re débil La comparación Vale Vale Vamos 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 No tú puedes Gojitar No Es que siempre me está Es que siempre me está Siento La misma bugada El maldito Napa Este Mira que no puedo Que siempre es igual Me va a matar Me va a matar Me va a matar Esto en difícil Next level Vale Vale Ahí dice Historia 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 No buenas Gojita No buenas Aguanta 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 Vamos Ahí está El momento El momento De Goku Llega Goku Vamos Llega Vamos Vamos Esto me trae muchos recuerdos Uf 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 Acaso Quieres que acabe Contigo Tan rápido Lo siento Napa Eres un débil Lucha contra Goku No 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 Vamos Vaya Kaioken No Mierda Y en Aquí eres En este momento Oh Mierda No, no, no puede ser que lo haya esquivado ¿Vale? Vale, vale, a ver No, oh, shit Vale, no hay problema Ay, napita, napita Si usted es que es más fácil de matar que nadie, hombre Deje de creerse la gran cosa ¿Vale? Aquí nos recibimos con un Kamehameha Ahí está, toma Oh, se nos cayó Se cayó en un momentico Ahí está ¿Caio qué? Dios, Dios, Dios Casi como le hubiera dado ¿Vale? Perfecto Ahí está, lo agarramos Lo tiramos Y vamos con el Kamehameha Ahora sí Ahora sí lo agarramos perfectamente Así es prácticamente en la historia Con toda... A ver, espérate, quiero hacer un combo diferente O sea, un combo de los que me he ido aprendiendo con el tiempo Y aquí está el Kamehameha ¡Por Pícoro! ¡Oh! ¡Si pillan! ¡Si pillan! A ver, perfectamente Ahí está, en este momento Como ya saben, en modo historia No nos podemos convertir en Super Saiyajin ¿Vale? ¡Oh, no! ¡Shit! Como me pegue eso ¿Vale? ¡Vamos! Perfecto, perfecto Es que Nappa Es que yo no sé si aquí vaya a morir en modo historia Porque acabo de rotarlo como si nada O sea, ¿no me he mal colocado en modo historia? Ah, pero es verdad Acuérdense que Él ya no podrá pelear más Nappa lo mata a Vegeta Antes de que sea demasiado tarde ¡Oh, Shit! ¡Vamos! ¡Velgueta! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Help me! ¡Help me! ¡Illuminate y confirme! No necesito un Saiyajin inútil Como tú, Nappa ¡Oh, Shit! Ahí es cuando Vegeta Coge y mata a Nappa Vale, misión pasada, parceros Pero hoy Hoy, como dije Voy a hacerme una misión más O sea, voy a hacer un poquito más largo Que la vez pasada ¡Vale! ¡Vegeta! Nunca imaginamos que existiera un enemigo tan poderoso La gran batalla está a punto de comenzar Esta gran pelea decidirá el destino de la tierra Y el de sus amigos ¡Vamos allá! Vegeta, ustedes saben que en ese momento era muy poderoso Es igual, va por completo a Goku Vale, vale, vamos Esta pelea es buenísima Esta es una pelea de la historia Como siempre, Vegeta, con su orgullo Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú Son mandados a planetas como a este, donde no existan enemigos fuertes Eso quiere decir que eres un perdedor Lo siento, Vegeta, pero yo no soy un Saiyajin normal Por la que estoy en la tierra, debo agradecértelo Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos Quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido Esa es la actitud, Goku ¡Vamos! ¡Qué broma tan graciosa! Vegeta, lo siento, pero no tienes nada que hacer contra Goku Vale, vamos Voy a pegarle fuerte ¡Dios! ¡Vamos! ¡Hombre, Vegeta! ¿Dónde creía que iba? ¡Ole! 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 ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Vale Vale, vamos, vamos ¡Uy, Dios, Dios! Espérate, espérate que Vegeta aquí iguala por completo mis poderes Y recuerden que estoy jugando dificultad difícil O sea, esto se puede poner muy complicado Porque... ¡Oh, toma, toma, Vegeta! ¿Para dónde ibas? ¿Para dónde ibas, crack? ¿Para dónde ibas? Vale Perfecto ¡Vamos a pegarle fuerte! ¡Ahí está! ¡Cabe! ¡Abre! ¡Aaah! ¡Toma! ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Toma Ahí está Muy bien, muy bien Le estamos dando muy fuerte a Vegeta Toma Seco Seco completamente Lo lanzamos al carajo Espérate que quiero pegarle un poquito más Ahí está Perfecto Ahí está Toma ¡Ole! ¡Ole, Vegeta! ¿Para dónde te crea? Modestoría Mi sangre real está saliendo de mi cuerpo ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Qué se esperaba, Vegeta? ¿Qué se esperaba? ¿Qué iba a ser fácil o qué? Lo perdonaré nunca ¡Oh, shit! ¡Nunca te lo perdonaré! Eso se pone bueno Aquí es donde se pone buena la cosa Ya no necesito este horrible planeta Ahora todos ustedes explotarán en mil pedazos junto con la tierra ¡Oh! Aquí es el galico Si no estoy mal a 6 días más habilidades El galico Y nosotros lanzamos el super Kamehameha Con un Kaioken aumentado 10 veces ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Espérate ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ja! Ahí está ¡Vegetita! ¡Vegetita! ¡Voy a por ti, hijo! ¡Mira! ¡Vamos allá! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Encontré la espera del dragón! ¿Para qué se va a la espera del dragón? ¡Básicamente para subir habilidades! ¡No! El galico me lo comió igualmente ¡Mierda! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡No, no, no! ¡Mierda! 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 ¡Uh! ¿Vale? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Con toda! ¡Con toda! ¡Con toda! ¡Con toda! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no! ¡Mierda! 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 ¡No es notizado todo Vegetta! ¡Ahora estamos ganándole perfectamente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hacemos el Kaioken! ¡Y este ataque sí lo usa Goku contra Vegeta en realidad! ¡O sea! Este sí es el ataque que usa Goku contra Vegeta ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Dem! ¡La luna! ¡No! ¡La madre! ¡Ah! ¿Qué te pareció eso, Kakaroto? ¡Carajo! ¿Quién es ese monstruo? ¡Ahora sí! Esto se va a poner complicado porque... Antes de los Saiyajin nunca se convierta en monos gigantescos ¡Su poder aún no entra! ¡Oh, shit! ¡Ni siquiera puedes escapar de mí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ahora sí! ¡Es el momento de correr! ¡El momento de correr, Goku! ¡Cocucito! ¡Cocucito! ¡Para arriba! ¡Echo para arriba, paro! ¡Echo para arriba! Aquí donde no nos alcance y vamos... A ver, es que espérate No es solo hay una forma de atacar esto ¡Oh, no! ¡Mierda, mierda, mierda! Pero es que es un gorila gigante contra un enano como yo Vale, vamos a decirlo con... Al menos pegarle algo Es que no tengo forma de ganarle los golpes Mira O sea, le pego pero no lo muevo en lo más mínimo Carajo, tengo que irme, tengo que irme No puede ser... ¡Oh, mierda! Vale, vale Solo hay una forma de acabar con esto ¡Una super Genkidama! ¡La madre! ¡Oh! ¡El momento de la Genkidama! ¡Toma! No puede ser, no puede ser que la he esquivado No puede ser que la he esquivado A ver ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No me lo puedo creer que vaya a esquivar a Genkidama! ¡No! ¡B! ¡X! ¡No sé cuál es cuál! ¡Es que no me acostumbro! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No puede ser que me haya ganado! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Cabe! ¡Ave! ¡Eso fue, bueno! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Toma, Vegetta! ¡No puedes conmigo! ¡Oh, mierda! ¡Vale! ¡Ay, te dice! ¡Me da aquí! ¡Me da aquí para recargarlo para la Genkidama! ¡Tengo unos momentos para recargar la Genkidama! ¡Puedo escurirlo por favor! ¡Puedo escurirlo por favor! ¡No puedo hacer la Genkidama, la verdad! ¡Porque quiero hacerla en el modo historia! ¡O sea, que la haga el juego como tal! ¡Por la historia! ¡No porque yo la ordeno hacer! ¡Así que voy a guardármela un poquito! ¡A esperar a ello! ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos a pegarla a puños! ¡Aunque sé que es imposible! ¡Oh, damn! ¡Aquí es cuando le quiebra todo el cuerpo a Goku! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a tirar el Kayo! ¿Qué? ¡No, mierda, mierda! ¡Que no llegue, que no llegue! ¡Carajo, carajo! ¡Vale, vale! ¿Dónde está Vegeta? ¡Ven aquí, Vegeta! ¡Ven aquí, Vegeta! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, vale! ¡Shit, shit, shit! ¡Que nos está matando! ¡Que nos mata, que nos mata! ¡Creo que es momento, parceros! ¡Vale! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma la cara! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Que buena! ¡No, no! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Dios mío! ¡El cuello! ¡El momento! ¡El momento, parceros! O sea, tengo que recargar rápido la energía Si no recargo energía, estoy muerto ¡Si no recargo energía, estoy muerto! ¡Ah! ¡No puedo, no puedo! ¡Lázame, lázame lejos! ¡Lázame lejos! ¡Rápido! ¡Vuela! ¡No, no, no! ¡Shit, shit! ¡Si me pega todo eso, muero! ¡Estamos a nada de vida todos dos! ¡Vale! ¡No! ¡Goku, corre! ¡Goku, corre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Que no! ¡Vale, pero me sirve para alejarme! ¡Ahí está! ¡Tenemos que recargar la Genkidama! ¡Recargar igual la Genkidama! ¡Es la única alternativa que tenemos, parceros! ¡La Genkidama! ¡Vamos a ver! ¡En este momento! ¡Uf! ¡Nos acercamos un poco! ¡Y aquí la tiramos! ¡En nuestro momento! ¡Tiene que... ¡Toma! ¡La energía de la tierra! ¡Ha dicho que ganemos esta increíble batalla! ¡Uf! ¡Dios! ¡Muchachos! ¡Ya derroté a mi oponente! ¡Dios! ¡Me hubiera gustado! ¡Aunque en realidad, según la historia! ¡Estuve a punto de morir! ¡Ja, ja! ¡Según la historia, es Krillin quien lanza a la Genkidama! ¡Y Vegeta aún así sobrevive a ella! ¡Oh, damn! ¡Y Yajiro obviamente es el que le quita el modo Osaru! ¡O sea, el modo modo gigante a... a Vegeta! Tierra fue salvada, pero una nueva historia acaba de comenzar. ¡Ojo! Para conseguir las otras esferas del dragón. Bull, Krillin y también Gohan partieron rumbo al pueblo natal de Kamisaba y Pito. Es decir, Namekusei. ¡Para la meta Namekusei! ¡Dios! ¡Vamos allá entonces! Ahora ya nos desbloquean prácticamente lo que es siendo la saga de Freezer. Y por cierto que algunos me dijeron que yo sin querer en el capítulo anterior dije que no, este juego no te haría Dragon Ball. Si que lo trae, si que lo trae, sino que es una saga especial que como pueden ver nos van desbloqueando. Que son sagas especiales que las iremos haciendo mediante tiempo. Ya tenemos desbloqueada la saga de Freezer. La cual empieza prácticamente aquí. Así que Marcelo de verdad espero que les haya gustado muchísimo el episodio. Espero que les haya encantado. Y así no olviden darle botón de me gusta de acá abajo. Si quieren que llegue a la serie con la saga de Freezer y con las sagas especiales. Simplemente tienen que dejármelo abajo en los comentarios. Seguirme en mis redes sociales. También seguirme en mi canal de Twitch que la tienen todo aquí. Osea, todas las redes sociales, todos los canales que tengo los tienen aquí ahora en pantalla. Siganme en mi canal de Twitch porque voy a estar haciendo casi que streams diarios de juegos diferentes. De League of Legends, Overwatch y cosas del estilo. Así que si les gusta no olviden seguirme en esos canales. Muchas gracias por el apoyo que les ha dado en el canal. Espero que lo pueda compartir con todos mis amigos y paseros. Sin más me despido por hoy. Muchas gracias por verme un día más para aguantar mis locuras. Y nos vemos hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.